Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. Esto suena notificante. Noticias MBS con Luis Cárdenas. Al mercado han regresado los quesos de Grupo Lala, Cova, Donga, Sigma y Qualita. Quesos que fueron retirados el día de antier, pues ayer ya regresaron. El problema es que había etiquetados, a lo mejor en algunos, pues sí, publicidad engañosa. Bueno, pues hay que sancionar, hay que quemar, hay que decir, no sé si sacar del mercado era la solución. Como sea, enhorabuena, regresan, le repito. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. La detención del general Cienfuegos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, al bajar del avión, cuando se conduce a los controles migratorios, es detenido por un grupo de agentes de la DEA. Va a haber una audiencia preliminar esta mañana. Las acusaciones son muy fuertes, como tú decías anoche en la televisión. Permitía que algún grupo de la delincuencia organizada recibiera en los Estados Unidos esa droga. Así las cosas en W Radio. ¿Sabes a dónde podemos tirarlos? Ejecutan marinos a cuatro en Puebla. Esto le preguntó el mando de la Marina a un trabajador de Pemex, mientras otros uniformados subían cadáveres a la parte trasera de su camioneta. César Martínez nos cuenta la historia, insistimos, es un escándalo de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a darle seguimiento a esta nota. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. En tanto, Muñoz Ledo exhortó al INE a considerar la cancelación de la tercera encuesta y valorar las condiciones de equidad entre las dos encuestas que ya se realizaron en una carta enviada al consejero presidente del INE. Editorial Notigate, con Martín Cifuentes. La pandemia en Tamaulipas nos pegó y nos sigue pegando a todos. Sin embargo, hay rubros que resultan más afectados, como por ejemplo los pequeños comerciantes, aquellos que pagan impuestos, salarios, luz, teléfono y demás servicios. Al comercio tamaulipeco le va a llevar más de tres años resarcir las secuelas económicas originadas por la pandemia. Al perder entre marzo y agosto más de 60 mil millones de pesos, mil quinientos negocios cerraron, habría mayor beneficio para todos si nuestros consumos los hacemos en tiendas locales, antes de pensar en ir a las tiendas de los Estados Unidos. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa de Reynosa pasan 31 municipios a fase 3. Reynosa y 11 más siguen en fase 2. Periódico Contacto llevan al Congreso local pleito por extinción de fideicomisos. Expreso pegará hoy frente frío número 7. La jornada, arrestan en Estados Unidos a 100 fuegos, lo ligan a García Luna. Reforma, falsifican y venden vacunas ilegales. El economista, México retrocede en ranking global de competitividad fiscal. Notigape, arranca mañana convocatoria para becas de titulación. Escuchemos al coordinador de la Comisión de Educación en el Cabildo de Reynosa, José Alfonso Peña Rodríguez. El día de mañana, como ustedes saben, la doctora Maquistía Ortiz Domínguez da arranque, el inicio de la convocatoria de las becas para titulación. Un recurso muy importante porque eso permite que nuestros estudiantes que ya cruzaron una carrera profesional tengan ellos la capacidad económica de tramitar su título y esto les permita mejores oportunidades de empleo. Lo que tienes que saber de Twitter. He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Estoy muy honrado por la nominación para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI para el año 2021. Esta es la segunda ocasión que un mexicano ocupa este cargo. El anterior fue el entonces secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, en 1956. Arroba Pilar Gómez MX, informo a los victorenses que he dado positivo a COVID-19, trabajando desde mi casa tomando todas las medidas que han recomendado medicamente. Los convoco a continuar atendiendo las recomendaciones en materia de salud. La pandemia continúa. Arroba Forbes-Bajo México, puede que la crisis económica que azota a México ya sea una realidad. Sin embargo, no todo son malas noticias. Un crecimiento del 12% podría llegar al cierre de este año, asegura el subgobernador de Banxico. Arroba Excelsior. Se omitió el pago quincenal de 2.500 trabajadores de la salud, por lo que 11 hospitales locales podrían irse a un paro de labores. Comercializadoras en Dexport. Tu comercio seguro. Presenta.